¡Ey! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Según les corresponda. Soy el pelado sin pistones y ahora traigo un juego que hace rato tenía ganas de estar mostrando. Como pueden ver en el título, Kerbal Space Program, que me interesa bastante solo por el nombre. Con, bueno, con la palabra espacio, ya que es un tema que siempre me ha interesado y los cabezones con caras verdes aquí flotando alrededor de su planeta y su luna. Pero, bueno, básicamente, Kerbal Space Program nos deja al mando de un programa espacial donde tenemos que conseguir que nuestros amiguitos construyan sus cohetes, colonicen su sistema solar algún día, no sé. En realidad el juego está un poco corto de objetivos por hoy, pero es bastante entretenido. El juego está siendo desarrollado por... O más bien dicho, el grupo de desarrollo de este juego están basados en México. Van con el nombre de Squad, voy a dejar los links en la descripción. Y el juego está en fase bastante inicial de desarrollo aún, como pueden ver aquí en la... Disculpen. En mi esquina inferior derecha, versión 0.18.1. Según lo dicen ellos, el juego aún está en fase alfa, pero igual puedes conseguirlo por 23 dólares ahora en una suerte de pre-order y todas las actualizaciones después te llegan gratis. Algo así como se hizo con Minecraft, creo, probablemente algún otro juego lo haya hecho. Así que vamos a intentar construir un cohete. Ponernos en órbita. El planeta se ve bastante lindo, así que empecemos uno nuevo. Ok, esto es lo que les estaba explicando por ahora. El juego, como está aún en desarrollo, solamente tenemos nuestro modo Stand Box. No hay un modo carrera, donde dicen eventualmente van a haber misiones, o sea, objetivos específicos. Haz tal cosa para lograr tal cosa. Así que, como no tenemos nada más. Un nombre, obviamente. Y comencemos. ¿Cómo que ya existe? Eso no existe. Vamos a ver, escribámoslo nomás. Eso no existe, no puede ser. Esta es una instalación fresca. Como sea. Tenemos nuestro... Este es nuestro hub principal de juego. Tenemos nuestro... Tenemos nuestro hangar para construir aviones o aviones espaciales. Nuestra plataforma, obviamente, es para disparar nuestros cohetes. Nuestra torre de monitoreo o rastreo. Y el edificio de construcción, donde sacaremos nuestros cohetes. Aquí podemos ver un poco... Esto es lo que conocemos en este momento. Obviamente, el sistema es mucho más grande. Pero no nos vamos a preocupar de eso ahora. Nuestro planeta, Kerbin, tiene dos lunas. Ja. Moon. Moon. Minimus. 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 Pero como sea. Primero, antes de ver lo que hay fuera del sistema solar, siquiera tengo que ser capaz de construir un cohete. Que es lo que hacemos aquí. Lo primero, construir un cohete. Necesitamos una cápsula. Tenemos varias para elegir. Este es como un avión. Es como una suerte de transportador espacial. Supongo que me voy a ir por la más básica. Supongo que quiero ponerla más arriba porque quiero construir un cohete debajo. Otro botón derecho me permite girar la cámara, rueda del mouse, subir y bajar, shift y rueda del mouse, zoom. Así que, aquí tenemos todas estas partes, motores, tanques de combustible, turbina. Si pueden ver, por ejemplo, el tanque de combustible tiene un precio puesto. 850 cosas, 850 dineros de Kerbin. Pero como el juego ahora no tiene misiones ni dinero implementado ahí, solamente es un sandbox. Podemos hacer de cuenta que somos el gobierno de Estados Unidos y gastar todo lo que queramos en nuestros juguetes. Así que lo primero que voy a hacer es ir aquí. Tenemos estas pestañas aquí arriba, nuestras cápsulas. Motores y combustible, unidades de control, estructuras. Aerodinámicas, utilidad y ciencia. Tenemos aquí algunas cosas. ¿Qué es esto? Grab Max Negative Gravioli Detector. ¿Gravioli? ¿Gravioli? Ok, gravioli. Me gustan los gravioli, me gustan los graviolis con un poco de pesto. Bueno, eventualmente me imagino que podremos viajar a esa luna, moon. Traer piedras de vuelta o algo. Pero mis objetivos ahora son un poco menos ambiciosos, podría decir. Así que primero vamos a buscar aquí un paracaídas. Porque queremos que nuestro cosmonauta sobreviva. Si es que logra sobrevivir el despegue, claro, está ahí. Vamos a necesitar un separador. Vamos a poder ir tirando las partes de nuestro cohete que no nos sirven. Muy bien. Después podemos venir a propulsión, elegir un tanque de combustible. Un tanque de combustible, dije. Y simplemente lo ponemos ahí. Y un motor, ¿qué tal este? Ah, me parece bien. Los motores tienen sus estadísticas, digamos. No sé cómo llamarlo. Tenemos otros que son como muy grandes. Realmente no veo cómo podría ocupar esto en una cápsula tan chica. Pero tenemos tanques de combustible de ese tamaño. Así que en algún momento podría construir un cohete gigante. Pero por ahora vamos por lo más simple. Aquí en un control tenemos estas unidades S a S. Según entiendo, esta funciona como una suerte de giróscopo. Evita que la nave se ponga a girar. Y este módulo avanzado es como un sistema electrónico de control. La ayuda a que mi nave se mantenga en la dirección que le estoy diciendo que va. Así que agreguemos uno de esos. Y ahora que lo pienso, esta cosa debería ponerse en órbita. Así que voy a necesitar una manera de controlarla ahí arriba. Así que voy a necesitar esto. Un sistema de maniobra orbital. O RCS. Que necesita este que es su propio tanque de combustible. Y necesita estas. Las toberas de control. Ahora. Yo voy a ir y ir poniéndola a lo loco. Una arriba de la otra. Y tratar de decir, ok. Y más o menos por aquí. Debería quedar. Pero eso no funciona muy bien. Pero. Un juego tiene esta opción de simetría. Donde, por ejemplo. Pido dos. Puedo poner una ahí. Y colocar la otra del otro lado inmediatamente. Pero creo que con este voy a necesitar unas cuatro. Así que agreguemos cuatro. Aquí. Buena música tiene este menú. Jazz. Así que sigamos subiendo porque quiero seguir construyendo un cohete debajo. Y esto. Esto debería ser lo que nos pone en órbita. Digamos. Una vez que estemos muy arriba de esta. Esta parte debería ser la que nos ayude a acelerar y quedarnos. Ahí. Así que. Tomemos otro separador. Oh. Ok. Las versiones anteriores no hacían. Esto según entiendo. Yo ponía el separador aquí. Y quedaba así, digamos. El motor queda al aire. Muy bonito. Esto ahora ayuda a que parezca. Más un cohete. Así que. Vamos a poner otro de estos. Uno de estos que es más largo. Y este motor es más potente que el que puse en la tapa superior. Así que. Tadán. Y bien. Tengo un cohete. Uno bastante simple. Obviamente tenemos otro tipo de motores como por ejemplo estos motores radiales que puedo poner alrededor. No me convence. Y también tenemos estos cohetes sólidos como el transportador espacial que utiliza esos dos cohetes grandotes a los costados que son sólidos. Una vez que se disparan no se pueden volver a apagar hasta que se consuman. Tenemos uno grandote también pero bueno es casi del mismo porte del cohete. Así que. ¿Por qué no elijo uno de estos? Ah. Y obviamente voy a querer que se separen. Pero también tengo un separador lateral. Radial decoupler. Como este. ¿Cuatro será mucho? Ok. Pongamos cuatro. Y ponemos nuestro cohete aquí. Ahora. Aquí tenemos nuestras etapas. Cada vez que pongo uno de estos desacopladores, divisores o como los queramos llamar. El juego me indica aquí. Y creo una nueva etapa. ¿Cómo funciona la etapa? Entonces en este caso una vez que yo lance voy a disparar cuatro cohetes sólidos. Y una vez que se consuman los separo. Las etapas las activo con mi barra espaciadora por cierto. Me había olvidado decir eso. Una vez los separo una presionada más de la barra espaciadora va a activar este motor del medio. La siguiente va a separar a ese. Después va a disparar el motor que está escondido aquí. Y el último va a separar la cápsula del resto de la etapa orbital. Espero. Y finalmente abrirá el paracaídas. Así que... ¿Qué más puedo necesitar? ¿Por qué no le ponemos? Unas alitas. Delta Wings. No se ve nada de mal. Se ve bonito. Es un cohete. Así que... ¿Necesitaré algo más? No. De todas maneras. No tengo que pagar dinero por él. Así que pongámosle un nombre. Lo bautizaremos. Cohete 1. Porque eso haya sido original. Vamos a grabar cohete 1. Y vamos a presionar el botón de lanzamiento. Y esperar a que cargue. Pronto. Pum. Ok. Eso no fue tan rápido. O sea, digo, no fue tan rápido. No fue tan lento. Por alguna razón mi torre de lanzamiento no tiene texturas. Y mi cohete está... Mi cohete está bailando. ¿Qué? Eso no puede ser bueno, ¿cierto? El motor está... En fin. Como sea. Aquí tenemos nuestras etapas de las que había mencionado recién cuando estábamos construyéndolo. Shift. Maneja mi acelerador. Como se puede ver aquí. Junto al horizonte artificial. Este... Indica... Cuánta fuerza de gravedad estoy aguantando. Recuerden que la gravedad en el fondo es aceleración. Por lo tanto, se puede sentir más o menos dependiendo de la velocidad que uno lleve. Recursos me indica cuántos combustible o combustible sólido, combustible líquido, electricidad y esas cosas tiene el cohete. Y podemos ir viendo lo tenemos. Y sobre todo la estrella aquí es nuestro amigo, nuestro cosmonauta de aquí abajo. Jeffrey. ¿Jeffrey? Jeffrey Kerman. Jeffrey Kerman. Valiente. Que será quien pruebe nuestro cohete. Cohete 1. Nombre más original del mundo. Bien, el cohete sigue bailando, pero parece que está estable. Como sea, vamos a subir al acelerador. Un poco. Y quizá me gustaría que ese cohete se dispare junto con los sólidos. Así que lo voy a arrastrar aquí. Porque puedo cambiar mi etapa al vuelo. Vamos a presionar T. Para activar ese sistema de ayuda que había mencionado. Y... Bien. El juego no me da una cuenta regresiva. Así que voy a tener que proveer yo la mía. Así que... Jeffrey Kerman. Gracias por ser nuestro piloto de pruebas. Participar del programa espacial. Tu nación te lo agradece. Buena suerte. En 3... 2... 1... 5... Aú. Ok, bien. Está sucediendo bastante río. Esto es truile. Están siendo bailesitos para mirar. Lo que me dice es que ahora sí... No estoy lleno con el barrio de Puerto y yo. Porque aún no he pasado una parte. No había una salida en el barrio. Así que no se le da un punto como viene. Y aquí el combustible de los sólidos Pueden ver que se está acabando Así que vamos a caer A tirar a la basura Y va a caer justo en la plataforma De lanzamiento Y eso no puede ser bueno Así que ya estamos encapando En la atmósfera Así que voy a acelerar al máximo Mi motor se está poniendo al rojo Con la tecla M Podemos ver nuestro mapa orbital Podemos ver nuestro horizonte artificial Ahí también Y podemos ver que nuestro arco De a poco Está agrandándose Así que vamos a volver Y creo que es momento de empezar A hacer que mi cohete gire De costado Es demasiado No puedo controlarlo Capitán Ok Esa etapa de combustible se acabó Así que Lo separamos Y disparamos al siguiente Vamos Jeffrey Llevas las esperanzas Y sueños de Tu nación Y quizá de todo tu planeta Ok Veamos que está haciendo esto Ok Estoy subiendo Y ya mi punto más alto Llega afuera de la atmósfera Así que voy a cortar mi motor Aquí No necesito seguir acelerando Según entiendo Como funcionan los cohetes Y no digo ser un experto en la materia Una vez que llego a la altura adecuada Simplemente tengo que acelerar Cuando haya llegado a este punto Y esta trayectoria balística que tengo Eventualmente debería convertirse en un círculo Que rodea al planeta completo Y debería quedarme ahí arriba El único problema es que esta cosa se está cayendo Porque la atmósfera me está deteniendo ¿Qué pasa? Se acelera un poquito Ah Ok Digamos 95 kilómetros Ok Tengo música Estamos en el espacio Ya superamos la atmósfera Jeffrey Kerman está feliz En realidad Yo estaría con los pantalones Todos manchados A estas alturas Viajando en un cohete Y sobre todo Si yo mismo lo diseñé Así que Aprovechemos nuestro sistema De maniobra orbital Como podemos ver Los pequeños Toberitas Nos permiten Movernos Con mayor facilidad Pues en el espacio No podríamos ocupar alas Ni cosas así Y ahora lo que tenemos que hacer Es esperar a que lleguemos Nuestro punto más alto Más alto Y Una vez que lleguemos Al punto más alto De nuestra órbita Simplemente acelerar De costado Para eventualmente Nunca más volver a caer Ah Jeffrey ¿Cuánto tiempo queda Para que lleguemos A nuestro Apo 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 Apsis Apo Apsis Apo Apsis Bueno aquí en la tierra Diríamos apogeo Porgeo Tierra Pero Entiendo que el término Correcto es Apo Apsis Ok Siete segundos Estamos orientados Donde tenemos que ir Que es horizontal Así que Motores a todo lo que dan Jeffrey Jeffrey Kerman Jeffrey Voy a lograrlo Ok Está pasando Está pasando Se acabó Mi combustible Eso fue lo que pasó Supongo que este va a ser entonces Un vuelo Sub Orbital Jeffrey Kerman Se acaba de convertir en Pues en Yuri Gagarin O Alan Shepard De Su raza Lo cual No le quita ningún tipo de mérito Impresionante Ok Ya estoy empezando a caer Wow 1.7 kilómetros por segundo Bueno Mientras empezamos a caer Les doy la explicación de los controles Que debería haber Le ha dado W A S D Típico A y D Controlan Como podría llamarlo La guiñada En términos aeronáuticos W Y S Controlan El cabeceo Como pueden ver en el horizonte artificial Y Q Y E Controlan El alaveo O la rotación Sobre ese eje En el horizonte artificial Tenemos esta Marca Verde Algunos le dicen amarilla Pero yo la veo verde Que nos indica La dirección en la que estamos viajando O sea El cohete Va en esa dirección Del lado opuesto Si yo Me giro Puedo ver que Del lado opuesto De mi trayectoria Tengo el mismo icono Pero con una X Encima Eso significa que mi nave Está orientada A En el vector opuesto Digamos De La dirección en la que me dirijo Que es precisamente Lo que quiero hacer Así que Voy a dejar ahí Encendido el SIS Y ahora que estamos entrando En la atmósfera Voy a decirle Adiós A esa etapa Chao Adiós Cohete Bien Jeffrey Todo un valiente Sigue sonriendo De hecho Parece que se estuviera riendo Totalmente Maniático En fin A lo mejor está fallado Como yo Como sea El juego ahora No ha implementado Ningún tipo de Digamos Fricción Con el aire En la reentrada Atmosférica Así que no necesito Un Un protector térmico Ni nada Como Las naves Que tenemos En nuestro planeta Que se tuestan Bastante Disculpen Al ir entrando A nuestra atmósfera Así que Podemos entrar Como queramos Técnicamente Si quiero puedo entrar De punta Y a la cápsula No le va a pasar nada Pero Intentemos hacer que se vea Más o menos real ¿Dónde voy a caer? Ok Vamos a caer en el mar No está mal No está mal Y Vamos a casi Dos kilómetros por segundo Au Ok Esto es rápido Jeffrey Kerman Jeffrey Kerman Sigue siendo un valiente ¿Qué más? Podemos con la tecla C Ver nuestra cápsula Desde dentro Tiene una pequeña Ventanita Por la que no podemos Ver nada ahora Nuestro Altímetro Indicador de velocidad Indicador de atmósfera Nuestro horizonte artificial Allá va Nuestro pedazo de cohete Mi última etapa Es el paracaídas Que Cuando llegue el momento La activaré Con la barra espaciadora Pero creo que Voy demasiado rápido Para abrirlo todavía Podría Cortarse Pero ahora que estamos Llegando a la parte Más Densa De nuestra atmósfera Eso debería ayudar A frenar Y si Cuanto iba Casi dos kilómetros Por segundo Todavía estamos Yendo Supersónicos ¿Cuánto es la velocidad Del sonido? Un 300 y algo Metros por segundo Supongo que podría Abrir el paracaídas Una vez que esté Debajo de eso 200 y tanto Voy a abrir el paracaídas Cuando esté a 5000 metros De altura ¿Qué es esto? Un botón Abort No, no quiero abortar La misión fue casi Un éxito Jeffrey Realizó el primer Vuelo Suborbital Del nuevo Inflamante Programa Especial Kerbal Pavimentando el camino A los siguientes Coponautas Que vendrán Detrás de él Cuando eventualmente Logre construir Un cohete decente Así que Hey, dije 5000 Y todavía no lo abro Ok, 2000 metros Paracaídas Por favor Deténme Ok ¿Por qué Mi paracaídas No se abre? Oh, no Dios mío La cagué Igual todavía Estoy frenando 90 metros Por segundo Ok Ok El paracaídas Se abrió 6 metros Por segundo Jeffrey Dejó de reírse Se quedó Totalmente serio A lo mejor Es divertido Caer a velocidades Supersónicas En una cápsula Sin control O a lo mejor Ahora que ha llegado De vuelta a su planeta Está reflexionando Lo que vio Desde el espacio Porque alguien le dijo Que en el espacio Nadie podía escucharlo gritar Pero él fue todo un valiente Y mantuvo una sonrisa A través de todo el vuelo Y ahora va a ser recibido Con Por su Presidente O No sé Le harán entrevistas Y lo que sea A nuestro Primer Cosmonauta O astronauta Si ustedes prefieren Yo prefiero Cosmonauta Porque sí Así que será Entrevistado Podrá escribir Un libro Acerca de ello Y todo Como mencioné Antes El Yuri Gagarin No Alan Shepard De su raza Ok Ya va quedando Un poco Ya tenemos el mar Aquí cerca 30 metros 6 metros por segundo Será mucho No podría hacerlo caer Más suave O estará bien Push Splash Ok Jeffrey Kerman Héroe De nuestro Pequeño mundo Y programa espacial ¿Qué pasa con mi cápsula? Ok Ok Giremosla Para que la puerta Quede sobre el agua No es como que me importe Realmente Y nuestro amigo Jeffrey Kerman Tendrá tiempo De reflexionar Sobre la belleza Del mundo Que vio Desde el espacio Mientras llega Alguien a rescatarlo Porque Ok El centro espacial Estaba aquí El problema es que No sé de qué porte Es este planeta Pero Igual viajamos Alto Para ser la primera vez Y nadie murió Ok Así que Terminemos el vuelo Veamos Nuestras estadísticas Stuck The coupler Was damaged Ok Algo se dañó Con el escape De uno de los motores Fuel tank Long Bueno Como sea Algo se Algo se rompió Pero Ni siquiera nos dimos cuenta Volamos por 11 minutos Nuestra mayor altura Fue de 95 kilómetros Nuestra velocidad Más alta Fue de 1.8 kilómetros Por segundo Diría que Pasamos a 1900 Y la distancia Total que recorrimos Fue de 574 kilómetros Y GeForce G Ok Aguantó 5.9 G Eso no debe ser Nada cómodo Pero en fin Terminamos el vuelo Volvamos a nuestro Centro espacial Y Así que En los siguientes episodios Voy a estar refinando A Cohete 1 O creando O creando algún Cohete 2 O algún Nombre más creativo Para poder llegar a la órbita Colonizar Nuestro espacio Poner satélite Una estación espacial No sería nada de malo Ir a buscar rocas A la luna O moon Conocer el resto De los planetas El sol Explorar Pero siempre Primero Tengo que Mejorar Mi Mi diseño De cohete Para lograr eso Así que En esta serie Voy a poder ir Documentando Mis desastres En todo caso En fin Eso fue Kerbal Space Program Los esperaré Para la próxima Soy Ariel Estén muy bien Chao